La neta, no sé bien quién soy. Para qué soy bueno, ni tengo claro qué quiero hacer en la vida. Todos los días le ayudo a mi mamá en su chamba, pero me desespera mucho escuchar a todos diciéndome qué debo de hacer. Y pues luego no siento la confianza para platicar de esto con alguien. Y pues luego me ando metiendo en broncas porque me divierto hacerle bromas a algunos chavos. Un día el profe en una clase construyete nos contó sobre todas esas emociones que sentimos y a veces no podemos controlar. Nos dijo que es como andar en bici. Al principio no es fácil y puedes salir raspado, pero con práctica encuentras el equilibrio. Sentí como si me hablara directo a mí. Y la neta siento que esto me sirve para estar chido conmigo y con los demás. Lo que me hizo el paro fue que en una actividad construyete me di cuenta que luego nos ponemos etiquetas negativas que no nos dejan alcanzar nuestras metas. Y entre más nos conocemos es más fácil encontrar lo que nos late y no limitarnos por nosotros mismos. Gracias por ver el video. Te dos. 야 de lo que nos conocemos. Y al final vamos a mostrar para nosotros mismos conmigo y conmigo.